Hola a todos. iOS 16 acaba de ser lanzado. Al mismo tiempo, Apple también lanzó iOS 15.7. Como todos sabemos, iOS 16 es muy atractivo. Muchas características nuevas. Pero, ¿por qué Apple todavía lanzó iOS 15.7? De hecho, iOS 15.7 se lanzó con dos propósitos. Primero, para actualizar los parches de seguridad para iPhones más antiguos que no pueden ejecutar iOS 16, incluidas las series iPhone 6s y iPhone 7, así como el iPhone C original, etc. En segundo lugar, y para los usuarios que no usan iOS 16 y no desean actualizar a iOS 16 para obtener la actualización de seguridad. Así que aún recomendaría a los usuarios de iPhone 7 que actualicen a iOS 15.7. Después de todo, esta versión soluciona problemas de seguridad en contactos. Mapas, Safari, extensiones de Safari, accesos directos y WebKit, que tienen mucho que ver con nuestra privacidad personal. Esta es la versión más estable de iOS 15, pero en realidad es similar al pasado. En los meses posteriores al lanzamiento de iOS 15, Apple hizo lo mismo al hacer que la versión 14.8 estuviera disponible para dispositivos compatibles, para que las personas pudieran retrasar las actualizaciones sin ponerse en riesgo. Para enero de 2022, la empresa deja de actualizar iOS 14 y empuja a todos los usuarios de iOS a actualizar a la versión 15.2.1 si necesita cambiar su dispositivo más tarde. Definitivamente necesitará transferir sus datos y hacer una copia de seguridad de sus propios datos. Aquí te recomiendo una herramienta muy confiable. Icarefone es una poderosa herramienta que puede ayudarlo a hacer una copia de seguridad gratuita de su iPhone. Abre Icarefone. Dirígete a copia de seguridad y restauración. Puede elegir hacer una copia de seguridad de todos los datos o lo que necesite. Puede configurar la copia de seguridad en cualquier ubicación que desee. Icarefone comenzará a hacer una copia de seguridad de su iPhone. Una vez hecho, incluso puede ver los datos de la copia de seguridad. Cuando quieras restaurar, simplemente haga clic en Restaurar al dispositivo. Comenzará a restaurarse. Es muy fácil. Bien, aquí está la revisión de hoy para iPhone 7 en iOS 15.7. Si tiene alguna otra pregunta de respuesta y hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación.